El aeropuerto de Guantánamo Como reportera esta es mi tercera visita a la base de Guantánamo Pero bueno, que vamos a encontrar allí nadie lo sabe Porque muchas cosas pueden haber cambiado desde esa última vez Que de hecho fue en el 2006 Aquí vemos la entrada Esta es la bahía de Guantánamo Y aquí en Guantánamo todo es un proceso Ahora mismo nos estamos preparando para hacer una de las entrevistas Por aquí pueden ver a mi camarógrafo Tony Álvarez Vamos a entrevistar a un funcionario de los que está autorizado de los pocos Dicho sea de paso porque aquí las entrevistas son contadas De hecho todo el tiempo con nosotros Vamos a ver ahora una toma Donde pueden ver solamente las piernas de los oficiales Que nos acompañan constantemente Ya que está prohibido mostrar su rostro Dicen que todo esto es por razones de seguridad Momentos como este donde estamos solos Solos entre comillas Porque por supuesto que hay gente vigilándonos Pero donde me permiten por ejemplo hacer este video Son muy raros aquí en Guantánamo Me dicen que me lo van a permitir Porque estoy en una zona donde no hay nada que represente Un atentado contra la seguridad nacional Esa es la razón que nos han dado para negarnos muchas cosas Que hemos estado pidiendo Algo muy significativo Ni siquiera la identificación Que en este caso no la estoy portando Porque está prohibido también Que se saquen fotos de ella o que salga en video Ni siquiera eso podemos llevarnos de Guantánamo Porque eso está bajo las regulaciones Sacarlo de aquí sería estar violando la ley Este es el campamento Rayos X Un lugar que en nuestra primera visita Solo habíamos podido ver a millas de distancia Ahora tenemos acceso total Puesto que está cerrado Aquí no hay ningún detenido Esto ahora solo queda como De alguna manera Un recuerdo para la historia ¡Suscríbete al canal!